¿Para quién es la dialito? Que me lo tuviera, le dije a la mona ¿Y para quién es? Ahorita lo puede dar No, ya no ¿Está aquí la persona o no? No está, está la diana ¿Ah? La diana está Sí, aquí está la diana De ella, de ella Ni modo mona, usted pensó que era para usted Voy a tenerla pues Vaya diana Beso, beso, beso Ay, qué lindo Celoso el chistito Un día voy a ir a Ecuador y te voy a traer otro más bonito ¿Qué más cosas más bonitas quieres conmigo? Tal como usted lo pidió Cuidado, se lo cuidamos mucho Con mucho cuidado lo hemos traído Tus deseos son órdenes Como usted lo pidió, así como usted nos especificó Para quitarse de todo lo que hace Así lo hicimos Así lo hemos hecho, tal como usted lo pidió Y está bien Claro, claro, claro Sofía, la aventura No, de verdad Ya lo sentiste que te ibas en el abismo aquel En el vacío No, viejo No, viejo No, viejo Tan amariconado Si es que no, chele Verde, tenía todo Verde Estaba como los camaleones Un cabal No, viejo Yo no puedo, viejo No, viejo No, viejo No, viejo Yo no sé qué pasa El guerrero Tiene de ella feo Los labios blancos Y todo Cerrado Ah, hay, si hay Ah, ok Ahí va, entonces Son los malinos de chile Es que chile pues Es que no está en el cuarto de pollo Pues ahí está No, no, no No, no, no La chiquita va Sí, la mía Sí, la mía Sí, la mía Ajá, yo digo que sí Yo digo que no Vaya mona es un momento De brillar otra vez Sí, es que es pesado va Ya sabía que era vos Va ¿Quién sabía que era vos? Sí Sí Es un diario que sí que sí sabía Sí, pero no por eso Pues sí, por eso Que hizo de quitar a como fuera Ya Ya Vaya a cambiarse Ah, espere, espere, espere Ahorita Trágalo, trágalo chile Denle, denle Termina, termina Termina su trabajo No, no, no No, no ¿Ah? Por eso ahí La manda, la manda La manda, la manda Suéltelo Quita el quiebre A la una, a la dos, a la tres No, no El teléfono No Ahí la van ustedes después No, no pasa nada No, no Dijo el teléfono Y no lo andaba No, no lo andaba Dijo el diablo Dijo al sapo Lo dio Vuelta caballo Vuelta Vuelta caballo Vuelta ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿En cuál lado? Ah sí, castigo Por andar con esas cosas de niña No, en realidad el karma Él le hizo lo que quiso a la mona Ahora la mona tuvo que descargar El karma ¿Ya? ¿Los nuevos baños? Sí Claro, y no agradece Él hizo que le picaran las hormigas Y la mona los bañaron Lo bañamos Y la mona lo adoptó Yo ahí lo que veo es amor Ay, qué lindo La mona piensa que es ella la que tiene Abri la boca Abri la boca Abri la boca No, pues Seguramente la niña inocente La niña inocente La Diana no había entendido Espérate, ella ¡Ey, ey, ey, ey! Ella Calmado, calmado Ella Ella Hasta el karma le llegó Que está como la mona Aquí la Aquí nos van a hallar a otro lugar No importa Pero no está el mero nido No No Mire, pues ya se me fueron, be Ah, y usted las tenía aquí juntita, no Sí Está marradita la tenía Amarrada Amarrada Claro, aquí sí luce, pero no hay ¿Aquí no se llama? Ve aquí ¿Qué? ¿Le gusta a mi amarradita a mi? ¿Marradita? Amarradita 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 Es que pasa Mucha ¡Ay, qué brillo! este momento no no se pudo misión fracasada bueno si tiene razón como el amor así es mala dice que lo vamos a meter en la casa del mar y que si la molestan a la chucho le tiene que tome beso, beso, beso para preparar la tropa si la molesta Uy, entran los chuchos Más que la chara se andaban lambiendo todo el pupú que le salía Tomámoslo chuchín Sáquenlo 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 Soltémoslo 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 Quieres, su espéñole Si pues si, ya Quieres Quieto Quieto animal Quieto Quieto caballo Quieto caballo Quieto Quieto caballo Quieto Quieto Mira, hace eso que bota este animal, dice que solamente obligándole la cabeza se amanza. No tengo ganas de mirar. ¿Crees que ya no, Lulo? ¡Quieto caballo! ¡No, no! ¡Así no se deja! Denle una patada, una nargada, Julio. Este bronco. Julio, para la nargada. ¡Oh! 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 ¡Shhhhh! ¡Esto! ¡Esto animali! ah este y este y 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 esto y esto caballo y y jajaja jajaja al otro lado al otro lado no miguelito ay pobrecito una patada una patada quieto 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 hasta eso le ha dejado el karma a la mona porque la mona si japones también está cansado que no aguantan ni respirar quieto cariño sería un castigue lo no importa no importa no importa quieto es la que le quite o caballo o caballo o caballo un poquito más un poquito más Ya alcanzó el caballo Ya alcanzó el caballo Ya alcanzó el caballo Ya se puede ensillar Ya se puede ensillar Ya se puede ensillar Ya es gordo ¡Botate el uno! ¡Quieto! 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 quieto caballo quieto la cara de hilo quien fue necesito necesito